Pero a mí y a mis amigos nunca nos van a encontrar. Ya nada quema, y el que parpadea, es quien pierde la cabeza. Trabala de carne me cobijo entre los muertos, enterramos el que pide, y el vivo sigue en su cuento. Fue de la violencia, me entré en un mercenario, mi padre era un gran campo, he crecido en el diario. Por rompida mi inocencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo. Fue de la violencia, me da un piso el mismo diablo.